Capítulo 9 La contemplación sin objeto Conviene advertir que el discurso de Edgard no obedece a unos fines meramente teóricos o especulativos. Por el contrario, responde a su propia experiencia contemplativa. El maestro muestra constantemente que sólo el desasimiento lleva a la contemplación de Dios. En sus primeros pasos, la contemplación de Dios requiere de una práctica muy concreta que genéricamente es denominada oración contemplativa. Bajo esta práctica se esconde una enseñanza definida e incluso, si se nos permite la expresión, una técnica precisa. Ante todo, se trata de una oración unitiva que conduce a Dios. No sólo hay que recoger los sentidos, sino que además hay que olvidar todo deseo, pensamiento, por espiritual que parezca, y supeditar todo lo que proceda del mundo creado a la visión de Dios. ¿De qué sirve que las potencias del alma queden suspendidas y detenidas? En rigor, cuando la atención se vuelcan los objetos externos, las potencias se distraen y dispersan, es decir, se debilitan. Por el contrario, al reunir lo disperso, puede volverse toda la fuerza de la atención hacia el fondo del alma. El alma con las potencias se ha dispersado y disipado fuera, cada una de ellas en su operación. La potencia de la atención, la potencia de la vista en el ojo, la del oído en la oreja, la del gusto en la lengua. Y en la misma medida, se han vuelto débiles para hacer su obra interiormente. Pues toda potencia que se extienda fuera es imperfecta. Y por eso, si el alma quiere desplegar interiormente una vigorosa eficacia, debe llamar a todas sus potencias y reunirlas, aparte de las cosas desordenadas, en una acción interior. Es una actitud de concentración o de atención pura en la que, liberado de los pensamientos y del apego a los objetos, el alma queda por completo vacía y se entrega a Dios. De ese modo, el orante no se perturba por nada, ni está atado a nada, ni tiene atado lo mejor de sí mismo a ningún modo, ni mira por lo suyo en cosa alguna, sino que está abismado completamente en la queridísima voluntad de Dios. Luego de haberse despojado de lo suyo, uno ha de rezar con tanto vigor que desearía que todos los miembros y potencias del hombre, la vista como los oídos, la boca, el corazón y todos los sentidos estuvieran dirigidos hacia esta finalidad. Y no se debe terminar antes de sentir que uno está por unirse con aquel a quien tiene presente, dirigiéndole su súplica. Esto es Dios. Por tanto, se trata de una oración que no sólo no es oral, sino que ni siquiera es mental. Es una oración sin objeto, porque su finalidad es carecer de finalidad. Es decir, oración pura y desinteresada. De hecho, ni siquiera cabe rezo alguno. Ed Card aclara más la naturaleza de la oración contemplativa. ¿Cuál es la oración del corazón desasido? Contesto diciendo que la pureza desasida no puede rezar, pues quien reza desea que Dios le conceda algo o solicita que le quite algo. Ahora bien, el corazón desasido no desea nada en absoluto. Tampoco tiene nada en absoluto de lo cual quisiera ser liberado. Por ello, se abstiene de toda oración y su oración sólo implica ser uniforme con Dios. En esto se basa toda su oración. En este sentido podemos traer a colación lo dicho por San Dionisio con respecto a la palabra de San Pablo, donde éste dice son muchos quienes corren detrás de la corona y, sin embargo, uno sólo la consigue. Todas las potencias del alma corren para obtener la corona y, sin embargo, la consigue sólo la esencia. Dionisio dice, pues, la carrera no es otra cosa que el alejamiento de todas las criaturas y el unirse dentro de lo increado. Y el alma, cuando llega a esto, pierde su nombre y Dios la atrae hacia su interior de modo que se anonada en sí misma. Tal como el sol atrae hacia sí el arrebol matutino de manera que éste se anonada. A ese estado lo que conduce mejor al hombre es el desasimiento. A este respecto podemos referirnos también a la palabra pronunciada por Agustín. El alma tiene una entrada secreta a la naturaleza divina donde se le anonadan todas las cosas. En esta tierra la tal entrada no es sino el desasimiento puro. Y cuando el desasimiento llega a lo más elevado se vuelve carente de conocimiento a causa del conocimiento y carente de amor a causa del amor y oscuro a causa de la luz. La enseñanza de Edgard supone la supeditación de la meditación a la contemplación. De hecho, cuando él mismo expone lo que el hombre debe hacer para que este nacimiento se produzca en él y se realice con éxito, sí es mejor que haga por su parte algo para esto. Por ejemplo, teniendo representaciones de Dios o pensando en él o que se quede tranquilo en un estado de reposo, de silencio y que entonces y que entonces Dios hable y actúe en él y que él espere simplemente la operación de Dios. Aboga inequívocamente por la superioridad de la contemplación. Así es, pues, como el hombre debe evadirse de sus sentidos, volverlos hacia el interior y entrar en un olvido de todas las cosas y de sí mismo. por eso es por lo que un maestro increpa al alma en estos términos. Retírate de la agitación de las ocupaciones exteriores y más adelante huye y escóndete del tumulto de la actividad exterior así como de los pensamientos del interior pues sólo crean problemas. pero para evitar que el aspirante se instale cómodamente en falsas conceptualizaciones nuevamente el maestro socava el edificio argumental del que pretenda absolutivizar la vida en contemplación o la vida contemplativa quien se imagina que recibe más de Dios en el ensimismamiento la devoción el dulce arrobamiento y en mercedes especiales que cuando se haya cerca de la lumbre o en el establo hace como si tomara a Dios le envolviera la cabeza con una capa y lo empujara por debajo de un bar de un banco pues quien busca a Dios mediante determinado modo toma el modo y pierde a Dios que está escondido en el modo pero quien busca a Dios sin modo lo aprehende tal como es en sí mismo y 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 Gracias por ver el video